Música 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 ¿Tiene momento alguno? Eh, ¿quien ha cambiado de arma? Eh, ¿quien ha tenido un monotón? Que muevo eh, que ha caído sexta Hostia, esto... Va por la casa, ¿no? Música Ha caído uno Joder, ha caído ya, ya ha caído Ha caído uno Ahí, a derecha, ahí, ahí, sigue, 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 sigue subiendo Ahí, 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 a tu espalda, a tu espalda Ah, bueno, a tu espalda, detrás, más arriba No te siento, ¿qué ha estado? Está para atrás, eso Bueno Música 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 Me acerco un poquito más, a ver si consigo ver algo Vale, nos encontramos Luego Pico se sacó Música Mira, hay... Una tienda de campaña Será la mía Nada más Solo hay una tienda de campaña, eh Sí, 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 pero aquí ya podemos empezar a subir, tío, con palitos Eh, eh Es un muro pequeño, no Entonces, ¿qué picamos? El de arriba, ¿no? Si es que apoyase en el Uy me ha busqueado ¡Coño! ¡Coño! ¡Spiderman! ¡Hostia! ¡Que se mata, que se mata! Se mata, que se mata Se mata, se mata Se mata, se mató Que cojones Jajaja Joder Está puesto, está puesto Pero No, 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 no. Es que salió por el mapa. No, 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 no. Acá hay aquí al lado del autobús. No, 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 no. Esperate, me voy a acercar, me voy a acercar porque hay un montón de piezas aquí. Espera, espera, espera. No, pero es como esa, aquí la, la, la casa. Mira la ventana de abajo. Ves el arma. He visto hasta el brazo. Traspasa, le, traspasa, le. Vale. Vale. Tiro. Habla. Nadie, no ha sido nadie. ¿No ha sido? Detrás. Detrás, donde se sube. Para el barrio de... Tierra, tío, estaba muy tirado. Me ha matado. ¡Hostia puta! ¿Quién está pegando tiro? Yo no. Lo mismo todo. Hay un pati por ahí corriendo. Dos. O tres. Están looteando. Veinticuatro. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No, no, son varios, son varios. Me están disparando a mí. Bandana blanca, bandana blanca. Son dos. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿He pillado algo? Me ha explotado el coche. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Dónde estás tú? Estoy mirando a la barca nadando. ¿Te ves? No, no te veo. Es que no me... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estás? ¿Qué cojones? Hay aquí, aquí. Te veo, te veo. ¡No me jodas colega! Guau, te hundes para abajo. Joder. No, no, no. No me jodas, que te hundes para abajo tío. Y tú abrías la puerta y estás aquí en mi corazón. ¿De dónde es para abajo? Mi corazón va a ir a seguir y a seguir. Y tú abrías la puerta y estás aquí en mi corazón, y tú abrías la puerta y estás aquí en mi corazón. Sí, sí, reconectate a mí. Más pesadito abajo. Tía, que va, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Cago, dale. Tú también. Espera, espera. Sí, sí, uff.